Si, 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 si O no, picha, si no, uno, otro O lo dos ¿Esto qué coño es? Voy contra Cuchulain Uf, rarete la verdad Matchup ¿Cómo me lo veía venir? Pues ya cada vez perdí la presión, picha Hola, bro, soy nuevo Hola Yank P-R-M-P Me he hecho el buffo en dos segundos, tío Pero ahora me he quedado por esas aquí y me pose Dime tu paypal, bro Que ahora mismo te las compro, tío ¿Quién la neza? Vale, bro Pues se ha acabado de terminar la partida de la doy ¿Quién la neza? Creo que me está gankeando la otra, tío Por eso estoy jugando un poco de defensivo Tampoco te vas a ser de merga, ¿sabes? Uno, dos, tres, cuatro Y cinco y medio Sin comentarios, lo de posicion Sin comentarios Cuando Julio quiere jugar Wario, le juega Mau Cuando Julio juega Mau, le juegan Wario Es surrealista Eso también, hermano Y yo, es verdad, tío ¿Y mi recibe? ¿Por qué nadie me ha dicho nada? ¿Se nos han olvidado las 500 personas o qué? Ops ¿Por qué nadie me ha dicho nada? ¿Por qué nadie me ha dicho nada? ¿Por qué nadie me ha dicho nada? ¿No te has escuchado antes de mí? ¿Te doy me suscribo? Ya lo he matado, tío Ahora se va a pillar full defensa Ya no lo mato No lo he matado, no lo he matado No vi, fui a por comida ¿Y eso es mi culpa? Dios, qué malo he hecho, joder Ojo, y le activo el puto Gengis Porque es imbécil Y lleva un Gengis con Kuchulain Claro que sí, tío Claro que sí, picha Pero ahorita tengo Kuchulain Me lo compro La receta, es verdad, tío Al minuto 8 Si hubiera llevado receta Seguramente lo mataba No tiene nada que ver Que haya tirado una beast de mierda Un Kraken para asegurar un blanco Que le haya activado el Gengis No tiene nada que ver eso Oye, ¿por qué está mi equipo en el loot? Oye, ¿por qué está mi equipo en el loot? ¿Dónde coño está mi jungla? ¿Alguien ha visto a mi Fenrir? ¿Dónde estaba? ¿Estaba ahí en esa teamfight? Qué bien, tío Un nivel por detrás entero Muchas gracias Qué guapo Así sí, joder Qué bien lo he hecho Y qué puta mierda he hecho el Fenrir ¿Me lo explicas, tío? ¿Qué ha hecho el Fenrir? ¿Qué ha hecho el Fenrir? ¡Hostias! ¿Se fue para atrás? ¡Claro, cabrón! O sea, le di el Kraken a la Daia en la boca Y el Fenrir echándose para atrás con la ulti ¿Pero me explica alguien? ¿Qué cojones, mal? Bueno, ese tampoco lleva receta, por lo visto Ahí, me tendría que haber subido el 2, joder Me han parado No, 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 no No, no, no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué mierda antes! ¡Chavales! ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿A qué te aguanto? Y este tío está hasta arriba de estupefacientes, ¿no? ¿No da la sensación? No da la sensación, ¿eh? ¡Hostia! Es que esto no va con blink, ¿no? Bueno Una lástima ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Ah, y este iba con Shoguns, joder, estoy guajado, tío Y se tira, tío ¿Por qué se te dio por pose, por la skin? Y porque le van a jugar la SPL Así que, dos por uno, picho Me quieren casquete a algún Kraken a la valle, tío ¡Ajum! ¡Ajum! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo matan los dos casi He choqueado el primer uno, tío, de Poseidon Dios, que satisfactorio ese puto uno, hermano Ya, ya lo sé, toddy, bitch ¿Te vas a ir a dormir o qué? No, 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 no No, 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 no Here we go Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hay maneras de jugar Poseidon, eh Hay maneras de jugar Poseidon ¿No os lo estáis pasando bien, tío? Pregunta seria, eh You won't get the game Yes, we can My name is my name Look out, la head Media hora, tío Media hora traqueándolo para el mapa Para que se baquee después una puta WIFE en la solo, yo me voy a cagar en mi estampa, tío ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ah, ya debe ver! ¿Qué ya es bueno? ¡Suscríbete! Esa puta abuso, tío Vaya puto abuso, hermano Vaya jodido abuso, hermano ¡Hostia! ¡Que me curo! ¡Vamos a cazar! ¡Sí, sí, 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 sí! O no, picha Si no, uno, otro O los dos La da allí con toda la fe del mundo, ¿eh? Poco se habla de eso Ya me digas tú de coño Que iría la da allí exactamente Lo de no dar los unos es por algo Pichar, algunos fallos Pero ¿qué más da? Tengo cinco segundos de Q-Long En los unos Tú los das todos, ¿no, Pepón? Tú eres muy bueno, tío Y yo No sabía, tío, que eras tan bueno Por favor, claro, párate, tío Párate, lo siento, lo siento, tío Siento que tu gameplay no sea De una... O sea, siento que Mi expectativa, tío No sea la suficiente para ti, picha Lo siento, lo siento, lo siento Perdame, perdame, tío Discúlpame, por favor Discúlpame, por favor Discúlpame, discúlpame Es que, Quillo Cuando no puedes cumplir las expectativas De alguien Es duro, ¿sabes lo que te digo? Sobre todo Un player tan experimentado y bueno como Pepón ¿Sabes lo que te digo? Lo que hay, tío Lo que hay, lo que hay Es culpa mía Tengo que mejorar He fallado uno, tío Pepón, lo siento, de verdad Ese no lo he fallado, Pepón Lo siento, tío Perdóname Nooo 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 ¡Yo me quiero suicidar! Fallo el Kraken Me meto en el Fenix Me como todos los lows Me como un nabo también Lo siento mucho, Pepón, tío De verdad, discúlpame Ok, shape up Me cago en todo lo que se menea ¿Voy en Dying para el subido o no, señores? Jugando con Kulsaidon Lo mejor un Kusari Sí, pero me he cagado encima No, no salen Se me ha olvidado Tío, Pepón ¿Puedo subir esta partida, tío? Pepón, ¿puedo subirla? ¡Hermanos! ¡Yo, Pepón! Tienes seis o de esos tres Para el resubido da algún uno Pinchado, uno que otro he dado, ¿no? ¡No! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hermanos! ¡Qué bom, tío! De verdad que lo siento mucho Te lo juro, ¿eh? Tío, te quieres morir ya, tío ¿Te has visto? Te has tirado el tres, pichas Me has puesto nervioso Pepón, ¿qué quieres decir, hermano? Yo, Sanji, bien sexy Con esos cuatro Muchísimas gracias por el plan, brother Te has tirado el tres, pichas, ¿no? ¡Joder! ¡Oh! ¡Eh, que mald taco! ¡Pu셔! ¡Gracias! ¡Qué maldata! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuánto tiempo se puede quedar en el aire, tío? ¡Hostia puta! ¡Casi le das! ¡Que yo pensaba que se iba a tirar ya! ¡Hostia puta, hermano! ¡Se ha quedado y siete siglos! ¡Se ha quedado siete siglos, tío! ¡No me jodas! ¡Y qué diablo! ¡Y yo! ¿Esto qué es? La verdad es que sí, he fallado ciertas cosas, pero picha. Llevo sin jugar Poseidón siete putos años, hermano.